Tío 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 Yo sano de enfermo, el globo más hinchado Bajo tu pecho vibrando, diciendo, hablando, dando yo y tú flipando Comiendo sound y nuevos platos, cocina de auto, recetas propias Apropias de mis ideas, esto es original Sal en la cocina vieja, soso, alegría deja No le encuentras pero porque no admite queja Redonda la pieza, limpia, nítida y perfecta La precisión y definición correctas no la toques más Así está bien, más las tropean Fluye la idea, ya la copiarán Tengo mil mierdas por delante, pero ya verán Esto no es solestar, es donde salen todas El cielo solo es el principio, el nota se equivocaba No hay límite en el infinito, ni final en lo que ya está escrito Gracias